¿Cómo podré olvidarte si es que en la distancia? A cambio de olvidarte me pongo más triste ¿Cómo podré olvidarte si es que en la distancia? A cambio de olvidarte me pongo más triste ¿Cómo voy a olvidarte si tú fuiste la que tiró mi amor a la deriva? Y después que me di tan mala vida y que tanto luché para olvidarte Ya con un besito compensaste todo lo que sufrí, niña querida Ya con un besito compensaste todo lo que sufrí, niña querida Compadre Luis de Alba Y el niño Royamíbal de Luis Razabón y Picherejo Compadre Luis de Alba Y el niño Royamíbal de Luis Razabón y Picherejo Y el niño Royamíbal de Luis Razabón y Picherejo Y el niño Royamíbal de Luis Razabón y Picherejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!